Reporte Cien La candidata presidencial Mira, en la Primera parte Que fue cuando ella Aspiraba a ser jefa de gobierno Me tocó la coordinación operativa Y temática en la Ciudad de México Y ya cuando entramos en el proceso Juan Carlos Me hice cargo De la primera parte operativa Del proceso interno Y de la pre-campaña Y a partir de la campaña Me hice cargo de la coordinación de giras Y agenda de la candidata Y por supuesto que aquí participando En áreas que tienen que ver Con contenidos, pues ya sabes que yo estuve Como coordinador de asesores En el Senado y conviví mucho Con ella en ese En ese segmento, mi estuado Juan Carlos Sí, y ahorita donde anda Sochi El Moisés Ahorita está aquí en la Ciudad de México, viene llegando De Nuevo Laredo, está atendiendo Una reunión Con la Con la CNC Y con una serie de organizaciones Campesinas nacionales Luego va Tepito, ministro Juan Carlos Y termina en Iztapalapa El día de hoy Sí Ya faltan pocos días Ya es prácticamente Ya estamos a menos de dos semanas De las elecciones Y también de que terminen las campañas Federales Y campañas locales en general ¿Cómo va a cerrar Sochi Su campaña presidencial? Mira, bueno, pues Va a cerrar en algunas En algunas regiones Hoy, como te dije Está aquí en la Ciudad de México En Tepito y en Iztapalapa Mañana va a ir a San Felipe Del Progreso Donde ella fundó una universidad intercultural Sí Hace algunos años Va a Tlacomulco Naucalpan Y el sábado Vamos a Puebla Al cierre de campaña De Lalo Rivera En la mañana Y en la noche A Chihuahua Al cierre de campaña De los candidatos De Chihuahua El domingo Va a estar en Sinacantán En el corazón De Chiapas Y ahí va a volar A Coatzacoalcos Veracruz A acompañar A José Yunes A Pepe Yunes En el cierre En Coatzacoalcos En Vinaquitlán En Cozoleacate Y luego Vamos a acompañar En la noche A Lucy Mesa En Cuernavaca El lunes Vamos a Hidalgo Y en la tarde A Guadalajara El martes A Querétaro Y a Mérida Y el miércoles Vamos al Estado de México Y cerramos En Nuevo León Juan Carlos Sí Justamente estamos Una semana De que terminen las campañas Y ya nueve días De que sea la elección De acuerdo con Pulse.mx El promedio De las encuestas De todas las encuestas Que se publican Al corte de hoy Veintitrés de mayo La intención del voto Dice que Hay cincuenta y seis por ciento Para Claudia Chainbaum Treinta por ciento Para Xochitl Galvez Y trece por ciento Para Jorge Álvarez Maynes A veintiséis puntos Todavía Moisés Se antoja complicado Que alcance Xochitl A Claudia De acuerdo con Pulse.mx Mira A ver Déjame hacerte una referencia Primero De dos visiones La primera es Me voy Con consulta Mitofsky En Coahuila Del año pasado Falló Veintitrés puntos Juan Carlos Decía que La diferencia Sería de dos Y terminó En treinta y cinco Y en la elección Del dos mil veintiuno En Cuauhtémoc En la alcaldía De Cuauhtémoc Falló por veinte puntos Y en Miguel Hidalgo Por treinta y tres María de las Heras Falló Por diecinueve puntos En Coahuila Por nueve puntos Allí en la elección De Sonora El Borrego Y de Durazo Y por diez En Colima Y Enco Que es la encuestadora Del país Pues falló En el dos mil veintitrés En Coahuila Por veintiséis puntos Cuarenta y siete puntos En Álvaro Obregón En el dos mil veintiuno Y Y obviamente Hay una Tendencia de fallo De muchas de esas encuestas Tienes del otro lado Más y Coller Que tuvo En el Estado de México Un margen de error De dos puntos O en Durango En el dos mil veintidós De uno punto dos O México Elige Que falló Por uno punto nueve puntos O Áltica Que falló En el Estado de México Por punto siete Este La referencia Que tú me haces Pues se encuentra Promedios Pero hoy El segundo comentario Que te tengo que hacer Es que hay un humor social Que no te permite Entender que las encuestas Tengan certeza Y déjame me explico Juan Carlos Hace dos meses Las encuestadoras Las encuestadoras Más reconocidas Te marcaban Una Un rechazo A contestar la encuesta Del cuarenta y tres por ciento Es decir De cien personas Que querías encuestar Cuarenta y tres Te decían Que no te podían responder Y las restantes Cincuenta y siete Te decía Quince de ellas Que no había decidido Su voto Bueno Pues hace A un mes Ese cuarenta y tres Se subió a cincuenta y tres Y hoy las estimaciones De la gente Que no responde Encuestas Es del sesenta y dos por ciento Juan Carlos Eso quiere decir Que solo el treinta y ocho por ciento Está respondiendo Y ese treinta y ocho Te sigue el doce por ciento Diciendo que no ha decidido El voto Y es que hay un humor social Que no le permite Responder a la gente Mira Juan Carlos Los servidores de la nación Han hecho un trabajo Casa por casa Que te marca una tendencia Que cuando un encuestador Llega a una casa Ya el servidor de la nación Estuvo seis veces antes Amedrentando Extorsionando Amenazando Y eso Hace que cuando Llegue alguien A preguntar Una casa O te marquen por teléfono Pues no respondas Realmente lo que Estás pensando Hay un humor Que no te permite Que los estudios Demoscópicos Que digan la verdad Y eso Déjame complementártelo Con dos cuestiones O sea que están a ciegas Moisés Los equipos Están a ciegas Tomando decisiones Los equipos de campaña Es decir No creen ustedes Ni en sus propias encuestas Ni Claudia Debe creer en las propias Por esto que me describes Es decir Toman decisiones Ahorita con base En números Que parten de la lógica De que no son los reales No mira Déjame decirte Lo de esta forma Las encuestas Cumplen con dos funciones Una de ellas En ser un instrumento De propaganda política Como es el caso De Mitofsky O el de Las Heras O el de Encol Que las publicas Y generan una percepción Como con Alejandra del Moral El año pasado En el Estado de México Que decías Que estabas a 27 30 35 puntos Y terminaste a 8 Ese instrumento De propaganda política Lo que hace es inhibir La votación de los ciudadanos Y amilanar O deprimir a los equipos Ese es un ejercicio Y hay otro En donde dentro De los cuartos de guerra De las campañas Pues si haces Y conoces exactamente Lo que se está midiendo Lo que nosotros tenemos En la medición Es que estamos A un punto En unas encuestas A dos puntos arriba En otras Y a tres puntos En otras Sin embargo También Tenemos información Que ellos Las tienen Y por eso La andanada Del presidente Para desacreditar A los candidatos A la candidata Por eso El nerviosismo Y los ataques Oye Claudia Sheinbaum Está empezando a hablar De que va a haber Fraude electoral ¿Cómo le vas a hacer Fraude electoral Si los fraudes electorales Los que se hacen Desde los gobiernos Tienes 23 gobernadores Tienes A los servidores De la nación Más de 25 mil personas Pero además Tenemos una elección Que ha estado Plagada De irregularidades Y de presencia El crimen organizado Pero bueno A lo mejor Claudia Sheinbaum Está pensando En los alitos En los beltrones Que son expertos En esos menesteres Moisés Bueno Pero para que los alitos Los beltrones Y esos menesteros Esos menesteres Hagan Ese fraude Tendrían que tener El poder Que hoy tiene Morena El gobierno De tener El gobierno Los principales Reclamos En todo el mundo De fraude Se hacen Por las oposiciones Claro O sea Nunca los patos Le tiran a las escopetas Mi estimado Juan Carlos Y aquí tú tienes Una elección En donde hay Una extraordinaria Presencia No solo De los gobernadores Organizando De los actos De campaña A la candidata Sino De los servidores De la nación Haciendo el Cambaseo De la candidata En las casas Y amenazando De que se van A quitar Los programas Sociales Que ya están En la constitución Aquí hay dos Opas Juan Carlos Uno Una propuesta Una opción Que 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 Se Está marcada Por la muerte Por las mentiras Y por el autoritarismo La muerte Por un pésimo Manejo Del servicio De salud Tú lo viste En la pandemia Dos millones Y medio De personas Muertas Un exceso De mortalidad De 700 Mil personas 187 mil Homicidios Dolosos 50 mil Desaparecidos 95 Homicidios Por día Cada 15 minutos En este país Se mata Una persona Juan Carlos Eso es la muerte Y contra la muerte Debes de plantear Un esquema De vida Y frente a las mentiras Y frente a las mentiras Fíjate Trump En su periodo Del 2017 Al 2021 Contó 22 mil Mentiras López Obrador En los primeros cuatro años Contó 52 mil Claudia Sheinbaum En el debate Contó 16 mentiras Y en tercer grado Se contabilizan Ocho mentiras Pero Dentro de los grupos Agraviados Además de científicos Académicos Mujeres Madres buscadoras Te encuentras A los periodistas Y hay una sorpresa De ver así Un tipo Síndrome de Estocolmo Mi estimado Juan Carlos En donde los periodistas De tercer grado Pues no cuestionan A Claudia Sheinbaum Cuando está Evidentemente Mintiendo Sí Hay en contraparte Un esquema De vida Verdad Y libertad Juan Carlos Sí Sí Me tocó Escuchar a López Doriga Entrevistando A Claudia Sheinbaum Y López Doriga Es muy bravo Todos los días Contra el presidente Y tuvo a Claudia Sheinbaum Ahí Y lo trató Muy bien Sí Pero En tercer grado Y parafaseando A Carlos Bravo Regidor Sí Sí Dígitame Los videos De Carlos Bravo Estos Estos grandes Tiburones En la mesa Sí En la mesa De tercer grado Pues se fueron O con el canto De la sirena O se fueron Con la concesión De no Cuestionarla Sobre el militarismo O la militarización Sobre Saldívar O sobre si va a reconocer O no las elecciones Juan Carlos A mí me parece Que Xochitl Galvez Lo que representa Siendo la única Candidata ciudadana Y obtuvo un millón De firmas De los ciudadanos Para ser candidata Por supuesto Que el único vehículo En este país Para lograr Ganar una elección Pues son los partidos Si no pregúntale Al Bronco A Kumamoto O a Norberto Barras Ahí en Hermosillo Diciendo Juan Carlos Sí O sea necesitas A los partidos Necesariamente Para competir Y bueno Pues le abrieron La puerta a Xochitl Y Xochitl se metió Ella no era la candidata Desde el PRI Traía a Beatriz Paredes El PAN traía a Santiago Grill Y el PRD Traía a Silvano Aureoles Sí Y cuando se dan cuenta De que ella sí puede ser Una candidata competitiva Se mete Empezamos a hacer Una campaña Y hoy te quiero decir Pues que estamos Un punto abajo Un punto arriba De la elección Y si no Pues ve lo que están Diciendo los de enfrente ¿No? Sí O sea nadie ataca A alguien Que está A veinte puntos Juan Carlos Sí Moisés Gómez Reina Pues faltan pocos días Ya vamos a ver El nueve de junio El dos de junio Perdón Nueve días El dos de junio En la noche A las nueve de diez De la noche Pues ya vamos a ver El resultado Del conteo rápido Gracias Moisés Gracias Juan Carlos Saludos Hasta pronto Es Moisés Gómez Reina Consejero Nacional del PAN Y asesor de Xochitl Galvez Reporte 100 Cien 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 Gracias.